Distinguido Capitán Carlos Salazar, Director General de Aeronáutica Civil de Nicaragua, Directores Generales de Aeronáutica Civil de Centroamérica, Representantes de México y Estados Unidos, Representantes de Alta, Canso y Cosesna, Invitados y participantes. Es un honor de parte de la Organización de Aviación Civil Internacional como Directora para la Oficina de Norteamérica, Centroamérica y Caribe dar la bienvenida a todos ustedes a la 97ª Reunión de Directores Generales de Aeronáutica Civil de Centroamérica y Panamá en este bellísimo país de Nicaragua. 97ª, wow, bastante reuniones, ¿no? Han sido varias invitaciones que he recibido del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil en los últimos años para visitar Managua. Y así que estoy muy, muy contenta que finalmente se logró organizar esta visita con esta importante reunión de alto nivel en la aviación civil para Centroamérica. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Es un honor enfocar a Nicaragua en el ámbito de aviación y no olvidar que su resultado en la auditoría, en el marco del enfoque sistémico global del Programa Universal, OASI, de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, el USOP, fue no solo el mejor de Centroamérica, sino también en toda la región del Caribe. Y eso quiero destacar, y el segundo mejor después de Canadá en todo el continente americano. Asimismo, su resultado en la auditoría, en el segundo ciclo de auditorías, este Programa Universal de Auditoría de la Seguridad de la Aviación, USAP, de la OASI, fue el mejor de Centroamérica. Así que en Nicaragua tienen sus estados vecinos de la misma subregión el buen ejemplo de cómo regular y vigilar la seguridad operacional y de aviación civil. Dentro de estos logros, se debe también destacar y reconocer el éxito y apoyo de COSESNA y AXA. Además, Nicaragua está avanzando en su implementación de sistema de gestión de calidad para la gestión de la información aeronáutica y en la implementación de los requisitos para enfrentar emergencias de salud pública en la aviación, como lo comprueba en el Programa del Arreglo de Colaboración para la Prevención y Gestión de Sucesos de Salud Pública en la Aviación, CAPSCA. ¡Gracias! ¡Gracias!